¡Feliz domingo para todos! Podemos decir que las dos enseñanzas principales del Evangelio de hoy, tomado del capítulo sexto de San Mateo, son que no se puede servir a dos señores y que uno no debe vivir agobiado. Cristo nos dice, no podéis servir a Dios y al dinero, y también nos dice, no os agobiéis por el mañana. Con frecuencia resulta interesante conectar las enseñanzas que vienen dentro de un mismo pasaje del Evangelio, porque aunque parezca que están simplemente puestas la una al lado de la otra, con bastante frecuencia hay una conexión más profunda. Por ejemplo, es posible que una enseñanza nos dé la explicación de por qué pasa lo que se nos dice en la otra enseñanza. Así por ejemplo, esto del agobio, Cristo dice, no os agobiéis por el mañana, y Cristo dice, no podéis servir a dos señores. ¿No será que hay una relación entre las dos cosas? ¿No será que muchas veces nos sentimos agobiados porque tenemos dos o más señores? ¿No será que el agobio es en el fondo una sensación de desgarramiento, el desgarramiento entre la fe que quisiera tener y la vida que en realidad estoy llevando? ¿No será que es eso lo que me agobia? Quizás siento que debería hacer tal o cual cosa, pero la pospongo, me traiciono a mí mismo, le doy la espalda al Señor, y entonces termino sufriendo y termino agobiado. Una confianza a medias, la de aquel que en realidad no tiene a Dios como su verdadero Señor, una confianza a medias es agobiante. Una confianza a medias se parece a lo que una persona puede vivir cuando, por ejemplo, no está seguro de si su esposo o su esposa realmente le ama. A ver, ¿es agradable la sensación de tener tu esposa y no estar seguro de si tu esposa de verdad te ama, si de verdad puedes confiar en ella? ¿Cierto que no es agradable? ¿Cierto que es agobiante? ¿Cierto que se te va una gran parte de tu fuerza, de tu energía interior, simplemente pensando, tal vez sí, tal vez sí, no, espérate, tal vez no, tal vez no? Es muy posible que una gran parte de nuestro agobio con respecto a nuestra propia vida tenga que ver con eso. Confiamos en Dios, pero sólo a medias. Y puesto que las exigencias de la vida cristiana son tan claras, si la confianza no es tan clara, entonces lo que voy a sentir es que Dios me está pidiendo cosas que son muy difíciles, que están más allá de mis fuerzas. Algo así como, me exige demasiado y no me da lo suficiente. Y no es que Dios no me dé lo suficiente. Dios me da y me da de sobra, pero el canal, el camino para recibir lo que Dios quiere darme, se llama confianza. Y si la confianza no existe, pues entonces lo único que voy a sentir es que las exigencias son durísimas y los recursos son muy pobres. Por eso, este Evangelio creo que debemos entenderlo de esa manera. Aquel que tiene dos señores, y a veces tenemos más de dos señores, vivirá siempre en el agobio, porque no podrá encontrar la verdadera confianza. Y entonces va a sentir que los deberes son muchos y las fuerzas son pocas. Que crezca en nosotros la absoluta, la total confianza en Dios como Señor y descubriremos que el Evangelio no solo es posible, sino que es una gozosa realidad en nuestra vida.